En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de San Sebastián por esa invitación generosa. La verdad, esta mañana estaba paseando con una funcionaria del Ayuntamiento, la señorita Joseba. Entonces, me ha impresionado muchísimo ver banderas palestinas enterradas y carteles apoyando al pueblo palestino, a la justicia. Y eso realmente estoy orgulloso, yo y el pueblo palestino, por esa solidaridad del pueblo vasco. Muchas gracias a ustedes. Voy a hablar primero del centro, es la idea de establecer el centro de tratamiento y rehabilitación de víctimas de tortura. Vino de mi experiencia como psiquiatra, que he empezado desde el 83, trabajé casi 14 años en un hospital gubernamental en Belén. Es el único hospital mental allí. Y desde el año, a finales del año 83, he empezado a tratar y visitar prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Hice casi hasta hoy 400 visitas y cada visita, decía a mí mismo, es la última vez. Jamás ha ocurrido porque tenía que esperar muchísimas horas fuera de la cárcel, en condiciones climáticas muy duras, estando en el frío o en el calor varias horas. Y la esperanza, el esperar es una parte de la tortura realmente, para que no vuelva otra vez. Esto es, entonces, por varias razones, hemos establecido el centro. Una razón, la primera, por la inmensa demanda para estos servicios en Palestina. Segundo, hemos notado que el 40% de la gente que ha sido torturada en cárceles israelíes padecen del estrés postraumático. El 92, 95% de los prisioneros palestinos en cárceles israelíes han sido sometidos a tortura. Diferentes tipos de tortura, tanto física como psicológica. La otra razón, los servicios públicos carecen de estos servicios. O sea, no están dedicados, no están entrenados en este tipo de servicios. Y otra razón en que no pueden, las víctimas de tortura y violencia organizada, no pueden pagar a servicios privados. Además, somos pocos los psiquiatras ahí. Y necesitan equipos multidisciplinarios. Necesitan médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, varias especialidades. Y gente muy entrenada en el asunto de víctimas de tortura. El TRC es una organización no gubernamental, no lucrativa y proporciona servicios, claro, como hemos dicho, servicios médicos, psiquiátricos, psicosociales, a las víctimas de tortura, a las víctimas de tortura, a las víctimas de tortura, a las víctimas de tortura y a sus familias. Y a violencia organizada, gente en el duelo. O sea, que durante la primera antefada, la segunda antefada, hay otras casi más que 20 a 30 mil muertos en Palestina por los israelíes que han perdido a un ser querido. Y la tortura no ejerce solamente en cárceles israelíes, se ejerce en todos los niveles de vida. Se ejerce en puestos de militares de control, se ejercen en los colonos. Cada día queman mezquitas, queman iglesias, matan gente, la tortura, en todos los sentidos. Falta de acceso a centros sanitarios. Bueno, hablamos después de esto. Y el centro fue fundado en 1907. Después de dejar el hospital, empecé a formar el centro. Pero las raíces, como he dicho, han mucho antes, desde el 83. Y el centro es el único centro de su género en Cisjordania. Bueno, la misión que tenemos nosotros realmente es llegar a una sociedad palestina libre de tortura. O sea, crear una cultura que sea libre de tortura. Y llegar a las víctimas de tortura y a sus familiares. Y claro, proporcionar tratamientos y rehabilitación, servicios de tratamientos y rehabilitación para las víctimas y a sus familiares. Y también proporcionar intervenciones como construcción de capacidad, de formación a ONGs, a servicios gubernamentales. Y servir como voz fuerte para las víctimas de la tortura. Nosotros, realmente las actividades que hacemos, el tratamiento, la rehabilitación, vemos los pacientes, se ve primero por el médico, por el psiquiatra, por el psicólogo, asistente social, todo esto. Y nosotros no nos importa la identidad de la víctima o la identidad del perpetrador, del que ocasiona la tortura. La mayoría de nuestros clientes son torturados a mano de las autoridades israelíes en el 99.9%. Hemos visto, por ejemplo, una mujer israelí, torturada por los israelíes por estar casada con un palestino, con un hombre ex detenido palestino. Ejepcios, una española actualmente vive en Tarabota, su hijo matado, fue matado de 17 años, fue tratada en este centro. Americanos, dos americanos, torturados por el FBI en Estados Unidos. Tratamos también palestinos o jordanos, torturados en Jordania, en Siria, en Irak, en Kuwait. En fin, no tenemos ninguna afiliación política, es independiente, emparcial. Tenemos después, aparte del tratamiento, rehabilitación, tenemos las visitas a casas, porque la familia está envuelta en tratamiento. La familia sufre mucho más que la víctima, el prisionero. Por ejemplo, en los prisioneros, el estrés postraumático, el estrés postraumático, padecen los prisioneros el 38% del estrés postraumático. Las familias padecen del 57%, porque la familia, cuando está arrestada la persona, después de la medianoche, después de la noche, entran un grupo de soldados, destruyen, sacan la familia fuera cinco o seis horas, destruyen en casa, y no termina el sufrimiento ahí. Vuelven otras veces después de arrestar a la cabeza de la familia, vuelven otras veces, y siguen el sufrimiento durante las visitas. Durante las visitas, en las visitas, la mayoría están inspeccionados. Tienen que esperar muchas horas, cinco o seis horas, maltratados. Otra cosa que es incluso desnudar a algunas mujeres, desnudarlas, por humillación, con el propósito de decir que es seguridad. No es nada, nada tiene que ver con la seguridad. Si la familia también... Y la mujer tiene, después de perder a su marido, después de esta pérdida que está en la cárcel, entonces tiene que trabajar, mantener la familia, ser responsable de la familia, y eso pone más presos por la sociedad y también por la situación familiar. Las mujeres sufren mucho más que los hombres. Y además, la mujer es el recibiente final de cualquier trauma. Esto tenemos también las visitas a cárceles israelíes. Yo, por ejemplo, atendí, como he dicho, 400 visitas, y mis compañeros también, otras visitas a cárceles, y no es fácil ir a la visita. Es mucho tiempo para poder sacar un permiso. Otra cosa que nosotros hacemos en 9.000 visitas en todas las ciudades de Jordania. Tenemos oficinas, aquí tenemos oficinas en Jenin, en Jenin, es en el norte, otra oficina en Nebulos, que de Jenin cubrimos los pueblos de Jenin y Jenin, en el norte en Nebulos, que cubrimos toda la parte del norte, y tenemos una oficina en Ramallah que cubre el medio, cubre Jerico, parte de Jerusalén, porque tenemos empleados de Jerusalén. Los que no llevan la identidad, el carnet de identidad de Jerusalén, no pueden entrar, como yo no puedo entrar. Entonces, tenemos profesionales, psicólogos, psiquiátricos, que llegan a la familia en Jerusalén, y tenemos otra oficina en Hebrón, Hebrón, que es una zona muy afectada, especialmente por los colonos. Esas son las oficinas que cubrimos nosotros, y tenemos la rehabilitación vocacional. ¿Por qué la rehabilitación vocacional? Si estas familias, los prisioneros, cuando salen, han perdido todo, han perdido el contacto social, económicamente, no pueden, muchos años de cárcel, gente, 20 años, ya entonces pierden el papel de rol de padre, y la mujer tiene que ser el padre, la madre, hacer todo. Y además, la familia no está al tanto de las consecuencias de la tortura. Entonces, la familia está envuelta en tratamiento, porque la familia padece, sufre, y cómo poder integrar, reintegrar a la víctima. Rehabilitación vocacional para entrenarles, formarles en algunas, por ejemplo, depende de la provincia, por ejemplo, en Hebrón es el mosaico, porque hay mucha demanda para eso, en Ramallah, el coser, en el norte, porque hace calor, entonces, el sistema de calificación, aire acondicionado, y estos se entregan en el mercado, en el mercado se entregan, invitan a trabajar para poder mantener a la familia. Esto es respecto a las sesiones, hacemos casi 17.000 sesiones al año para nuestros pacientes. Tenemos otra cosa, la formación y construcción. Formación, recibimos estudiantes de ciencias sociales de diferentes universidades palestinas, en instituciones para formarles en salud mental y derecho humano. Para nosotros hay un lazo fuerte entre la salud mental y el derecho humano. Entonces, los formamos para poder intervenir de primera mano en cómo ayudar a la gente y luego un segundo curso que es para organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, para poder, también lo mismo, para poder intervenir en crisis. Porque el trauma en Palestina no es casos individuales, el trauma es más, más traumataciones, traumatación en masas. Entonces, tenemos otra formación para fuerzas de seguridad palestina, que desde la venida de la autoridad palestina en 94, según los acuerdos de Oslo, no se ha cumplido nada, no se ha hecho nada, porque 60% de las fuerzas de seguridad palestina, el 60% han sido encarcelados y han sido torturados. Por lo tanto, para no, ya sabéis que la víctima algunas veces puede identificar con el agresor y tratar a otra gente. Hemos notado que algunos han torturado a otros de la misma forma que fueron torturados en cárceles israelíes. Tenemos campos, campamentos, campamentos de verano para niños afectados. campamentos de niños afectados hacemos en eso es el rojo, los centros que cubren toda la Tisjordania. y los tipos de tratamiento afectados de psicosocial, psiquiátrico, medicación, en algunos casos necesitan medicación, el grupo de terapia de familia, en fin, vocacional, de todo. Narrativa. Bueno, tenemos otros, la sensibilización, no voy a hablar mucho de la sensibilización, y concienciación y todo esto para hablar de las consecuencias de la tortura para que la gente se dé cuenta cuando salen los prisioneros de qué evadecen de las consecuencias de la tortura en áreas lejanas juntamos mujeres, hombres y todo. Y tenemos la la investigación. La sensibilización es un programa muy, muy amplio, muy amplio. Voy a, en breve, voy a hablar a darles una idea de lo que pasa en Cisjordania y Gaza. En la población de Palestina junto a Gaza, Cisjordania y Jerusalén, casi cuatro millones y medio. Los que bajo 14 años, 14 años y 47% de la población palestina. Más que la mitad de la población vive en bajo la línea de pobreza, porque hay restricciones en el... de acuerdo. Bueno, sobre los puntos de militares, puntos de chequeos por militares, 99 son permanentes puesto control militar en toda Cisjordania, estamos hablando de Cisjordania, 310 estos, ¿cómo se llama? volantes de un sitio a otro, pero están fijos. 400 y 445 barrigades militares, pueblos están cerrados con barrigadas militares. si lo suman todo, casi más que 800 barrigades militares. El apartheid dual, ese es el apartheid dual, el muro que separa casas de casas, separa escuelas de niños de sus casas, separa familias de sus tierras, tienen que sacar permiso, cerradas con puertas, se tienen que sacar permiso del ejército esraelí para poder ir a labrar sus tierras. Por ejemplo, una escuela, yo voy a dar un ejemplo, porque hay miles de ejemplos, hay un ejemplo en un pueblo, dos pueblos en Nebrón, entonces, en el 2004, fue construida una colonia, entonces, estos niños no podían ir a su escuela. Después de intervención de organizaciones mundiales y todo, la roja, en fin, los chicos tienen que ser acompañados por una patrulla de soldados israelíes, porque no pueden pasar cerca de la colonia, porque están agredidos por los colonos. El día que no acude la patrulla militar israelí, acompañarles, los chicos no van a la escuela. Y hay días que vienen tarde y no acuden a la primera clase. Entonces, los chicos sufren. Y nosotros intervenimos como centro, porque son 18 chicas y chicos en una escuela, dos pueblos pequeños, de elementaria, una escuela elementaria, son de 10 a 15 años, o 14 años. Un día, cuatro chicas cogen frutas de árboles del asentamiento. Entonces, fueron las cuatro chicas arrestadas, arrestadas por la misma patrulla que las acompaña. acompañan a ellas. Quedaron dos días bajo interrogación, varias horas bajo interrogación, y las chicas ya no querían ir a escuela. Y nosotros intervenimos en el centro para poder reingresar, en fin, para que vayan otra vez a sus escuelas. Eso es lo que hace el muro que, mientras el mundo ha celebrado la caída del muro de Berlín, hoy día, está abriendo los, cerrando los ojos al levantamiento del muro de separación, el abarget muro, que fue construido en tierras palestinas, en tierras palestinas. Yo, primero, yo quería, antes de todo, antes de empezar, la verdad, quería transmitir un mensaje antes de olvidar, y lo olvidado, si me permiten, un niño palestino de 11 años, que él viene de una familia pobre, la tierra de ellos fue tragada por el muro, confiscada, entonces, ese niño viene de Calcria, Calcria es el norte de Palestina, y rodeada por el muro, rodeada completamente por el muro, este chico ha podido ahorrar para poder comprar un fútbol, que su sueño quería ser jugador de fútbol, jugador de fútbol, entonces, el chico este, mientras estaba jugando con sus amigos, claro, que están al lado del muro, alguien de sus amigos tiró la velota alto, cayó detrás del muro, entonces, se enfadó, y fue a casa gritando, llorando a su madre, y su madre le dijo, no podemos comprarte un fútbol. el chico ya entró en depresión, no quería ir a la escuela, y obsesionado con con la con el fútbol suyo, con la velota, y todo el tiempo, y para él representaba una vérdida grande, como si hubiese perdido su padre, su madre, para él, así, entró en una depresión tremenda, y eso, y entonces, su familia me dice, hacemos llamamiento a la comunidad internacional, es el chico, dice, que me devuelvan mi velota. Eso, estamos hablando del muro, que es realmente más, al cumplir va a ser 850 kilómetros, que rodea toda Cisjordania, para estar en una cárcel, es una cárcel, claro, eso es el muro, varias puertas cerradas con puertas, y tienen que esperar los chicos para ir a sus escuelas, hasta que los soldados abran las puertas, abran las puertas. También ha sido otro mensaje, realmente me lo dio, habló, hablé con ella, con la mujer de, nosotros vemos esta familia en Jerusalén, la madre de un chico que ustedes habrán oído, del chico que ha sido quemado en vivo. Otro mensaje, son varios, pero no podemos decir todos porque son miles, esa señora, su hijo, fue quemado por los colonos, en represalia a la matanza de tres colonos antes de empezar la guerra, que era una excusa de empezar la guerra a Gaza. Entonces, y no sabemos, son los escenarios de Israel, no se sabe quién mató, algunos medios informativos, incluso Israel, dicen que han sido matados en un accidente, los tres chicos, los tres colonos, y para poder atacar a Cisjordania y a Gaza, entonces, fue un escenario, una excusa, para poder empezar la última guerra. Y me dice la señora, quiero justicia, quiero justicia, que estos tres, los colonos, los colonos que han quemado, es una colonos que no solamente es chico, días antes han intentado raptar solamente a niños palestinos y han conseguido la gente poder salvarles. Entonces, ha raptado a varios chicos, este chico fue raptado de la calle y fue quemado en vivo y me dice justicia y segundo, que como demolición de casas palestinas, cuando algún palestino que lo han sospechado de algo, lo que hacen los la casa del palestino, ella dice que tienen que demolir las casas de la gente que han quemado a su hijo. Entonces, la contestaron, esta ley no es aplicable a los israelíes, son israelíes, eso es aplicable solamente a los palestinos. Está con un fado tremendo, en fin, del muro afectadas miles y miles de personas desplazadas por el muro para construir el muro que puede proveerles seguridad según ellos. No quiero hablar de todas estas las más más que 200 desde los acuerdos de Oslo eran 80 colonias, 80 asentamientos. Desde los acuerdos de Oslo más que 270 colonias han sido construidas de 80.000 personas en Cisjordania de colonos han subido a 600.000 colonos. estos en el tiempo de negociaciones han aprovechado la 21 año no hemos podido avanzar un vaso con los israelíes, vaso no hemos podido avanzar. Entonces lo que han hecho solamente construir el muro y los asentamientos. De acuerdo. 700.000, no 600.000 incluso. Hemos dicho antes que el 25% de la población palestina ha sido detenida una vez o más un 25%, casi más que 900.000 prisioneros palestinos, o sea, de 4 millones. Casi un millón de palestinos han sido detenidos una vez o más. Casi el 40% de la población masculina. Actualmente existe 7.000 prisioneros, niños, 36 los miembros del Consejo Legislativo como parlamentarios, 36, tres ministros, desde el 12.000 mujeres desde el año 67. sobre Gaza. Gaza en el 2008, 2009, 20 días, 22 días de guerra, casi 1.500 muertos y más que 5.000 heridos, bueno, mosquitas, escuelas, centros médicos, y en el 12.012 lo mismo también, y en el hasta que vino eran 2.200 muertos, 576 niños, 298 mujeres, 11.000 heridos, la tercera parte de ellos incapacitados, la tercera parte de ellos también niños, ellos iban por los niños, la ética, la política de los israelíes, del gobierno israelí, es, según los rabinos, desgraciadamente los rabinos dicen, no tengáis miedo a los soldados, matar toda la familia, primero niños, mujeres, toda la familia, 18.000, la tercera parte de Gaza, la tercera parte de la población de Gaza están, de esta guerra, digo, no de otras, de otras también, están en las calles, en las escuelas, trescientos cincuenta, trescientos cincuenta factorías destruidas, escuelas, escuelas bajo la bandera de la ONU fueron atacadas, centros de salud, bueno, no vamos a hablar de todas las cifras, son altas, realmente durante la coronación de los franceses a Argelia, el gobernador francés ha sacado una ley diciendo que ley de los ciudadanos se llamaba, en que el gobernador puede hacer todo, puede arrestar, puede matar, puede, en fin, sin que el argeliano puede defenderse a sí mismo. Lo mismo el soldado israelí, es un juez, puede matar, tiene el derecho a arrestar, tiene el derecho a prohibir a la gente pasar, muchas mujeres han dado a la luz, muchísimas mujeres, porque no han podido pasar, no los han permitido pasar para dar a la luz en los hospitales, han dado a la luz en puestos militares de control. Pacientes míos, varios esquizofrénicos, han sido matados por su sospecha de carácter, ya sabes, esquizofrenia, insistían en pasar, fueron matados ahí. Gente que tenía un cuchillo de lejos, la enseñaba al soldado, lo mataban, sin presentar ningún peligro al soldado israelí. Un juez jordano pasaba de Jordania a través del puente, del puente. El soldado israelí embujó al juez, a un juez jordano, el juez ha protestado a la conducta del soldado israelí. Fue matado, no sé si habrán oído de esto ustedes, fue matado, directamente matado. Entonces, esa es la ética del gobierno israelí, la política del gobierno israelí. Engaza, las casas bombardeadas, si salvaban, podían ir a la calle, les perseguían a la calle, los mataban en la calle. Si se salvaban y iban, podían llegar a las escuelas donde se refugiaban bajo la bandera de la ONU, de la ONU, también estaban matados ahí, atacados. Ustedes habrán oído de esto. familias enteras, 60, 60 familias enteras, familias, quiero decir, clan de 30 personas, 40 personas, 60 familias. Es un holocausto, una exterminación, una conducta nazi. Entonces, ¿dónde va a ir el ciudadano de Gaza si no puede estar en su casa? No puede ir a la calle, ni siquiera protegerse en escuelas. Entonces, ¿dónde puede ir? 360 kilómetros, 360 kilómetros, viven un millón ochocientas, ochocientas mil personas, casi dos millones, la zona más densa del mundo, dónde pueden ir? ¿Qué ha conseguido Israel con atacar a Gaza? ¿Qué ha conseguido? Matar a civiles, ¿ha podido acabar con la resistencia? La resistencia sigue. No ha podido hacer nada. ¿Qué fin? Un qué fin. Entonces, eh, incluso la la cultura, la cultura realmente israelí. Bueno, en que un profesor, un profesor de la Universidad de Bar Elan, de Bar Elan, escribió un artículo, un artículo, un periódico, un periódico israelí diciendo, yo tengo la solución para poder acabar con Hamas y otros grupos, acabar con ellos. Eso es resistencia. Según todas las leyes, todas las leyes internacionales, el ocupado tiene que defenderse del ocupante. Tienen que ocuparse. Ellos incluso controlan el aire que respirar, que respiramos. Gaza está rodeada, no pueden salir, no pueden buscar, no pueden hacer nada, no hay alimentos. ¿Qué pueden hacer? Tienen que escapar tonelos, tienen que hacer algo para poder sobrevivir. entonces, ese profesor, profesor enseñando en Bar-Elan, la universidad de Bar-Elan, tuvo una sugerencia, una solución, les ha dicho al gobierno israelí, lo que podéis hacer es humillar a los hombres palestinos, violar a sus mujeres, violar a sus mujeres, a sus hijas, a sus madres, a sus hermanos, es un profesor en la universidad, esa es la cultura, la mentalidad. un gente israelí, que son muy pocos, muy pocos, porque la mayoría de la sociedad israelí está a favor de la guerra, entonces, escribieron a la universidad en que eso no puede seguir enseñando una universidad así. ¿Qué contestó la universidad? El rector de la universidad dijo, es su opinión, él propone soluciones, eso es, estamos hablando de universidades, esa es la mentalidad, la neo nazis, pero una copia más desarrollada de los neonazis, la víctima han sido perseguidos por los nazis, se han convertido en perseguidores, han cambiado el rol de perseguidos a perseguidores, a quién persiguen, a víctimas, entonces eso, y te dice la ley nuestra porque yo soy israelí, tú eres palestino, el complejo de superioridad que tienen, el complejo de superioridad que tienen, muchos, mucha gente de grupos de solidaridad que van a Gaza o a Cisjordania para ayudar, para ayudar no a la guerra, para ayudar de una forma humana, están devueltos, están devueltos, y nosotros los palestinos, la víctima su culpa, nosotros, si están ellos contentos y tienen fiestas, nos cierran, nos castigan, y si ellos están enfadados y tristes, también nos encierran, en fin, esto es realmente la 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 mentalidad palestina, yo digo, el verdadero cohete, el cohete que no se puede liberar es el odio, el verdadero cohete que no se puede liberar es el odio, mientras no acaba la 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 ocupación habrá odio, y han sembrado y están sembrando lo que van a cosechar la futura generación no olvida, estos, esta gente que están luchando hoy resisten la resistencia, estos nacidos, la mayoría de ellos en la primera antifada, o eran jóvenes pequeños, ellos mismos, qué van a hacer con la generación, esta generación, que han perdido a padres, toda la familia, qué van a decir con esa gente, están sembrando el odio, es la cosecha del odio. Y yo creo que, en fin, no quiero alargar mi charla, si el 90% de la población en Gaza, 90% del agua en Gaza, perdona, no es votable, no es votable, no se puede beber, y el 80% de las casas no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen gasolina, no tienen eso. Nosotros también en Cisjordania compramos el agua nuestra, el agua que se saca de Cisjordania, los botos de la reserva en Cisjordania, la sacan ellos y no podemos cavar ningún boto, no podemos un boto podemos cavar, entonces nos venden en nuestra agua. Eso no puede seguir, yo creo que los palestinos solos no podemos hacer nada, no podemos acabar con la injusticia, acabar con la ocupación, yo creo que no es una responsabilidad palestina el combatir la tortura, la violencia, el odio, creo que es algo más es la comunidad internacional tiene que ser tomar su responsabilidad. yo creo que aquí el Valles Pasco lo está haciendo bien, yo lo he visto hoy, estoy orgulloso de esto, de verdad, y en fin, quiero dejar un poco de tiempo para las preguntas y muchas gracias por escucharme. Galdera, quedo comentario que gine baldin bayituzo, me sedes altza eskua tanola grabatzen ari garen, me sedes echaron micrófono a ukiarte, vale? Si tenemos preguntas o comentarios o queréis decir algo, por favor, levantad la mano y os pasan el micrófono, que conviene que sea con el micrófono porque están grabando. Gracias. Al fondo hay una pregunta, bai. Bai, gauan, galdetuko dut euskaraz, zutongi menpiratzen espaiola. egon egon palestinan eta egon gira preso baten amarekin eta preso horrek bazuen preso baten amarekin egon gira bere semea duela ma biurte preso dela eta badu kondena perpetua eta bere semearen gainean experimentu klinikoak egiten dituzte nahi noen jakin experimentu klinikoak egunguzi zemaiten dizkiote irurogoi pilula eta injekzioak eta orain ogoitama biurte ditu baina ez zindal txatu eta ez du ezagutzen bere ama nahi noen jakin ea experimentu briek sistematikoak ziren kondena perpetua dutenekin eta zegeertatzen den komentaba que hace poco estado en Palestina y que ha estado con la madre de un preso que está condenado a cadena perpetua y que tiene 32 años ahora y que hacen con él experimentos clínicos parece que le dan una serie de pastillas y tal y que en estos momentos no pueden levantarse y no conoce a su madre entonces o sea está en un estado terrible entonces preguntaba ella a ver si es habitual si es sistemático este tipo de experimentos con presos que están condenados a cadena perpetua desafortunadamente el los médicos el equipo el equipo paramédico y médico están envueltos en la tortura están envueltos en la tortura se hacen experimentos sobre prisioneros palestinos ahí yo tengo aquí un caso un chico de 16 años fue arrestado de su casa no quiero contar toda la historia entonces lo han metido en una celda y tuvo que le enviar lo han obligado le enviar limpiar que estaba llena de agua sucia entonces el chico se le infectó la polva del dedo y ocho días pidiendo pidiendo que le den algo pero no estaba mal solamente el dolor pequeño eso fue llevado por fuerza atado con los ojos y le han llevado a un hospital hospital militar claro cerca de la cárcel y él preguntó ¿qué me vais a hacer? yo no tengo nada más solamente le enviar le han dicho nosotros vamos a le enviarte solamente las heridas nada más y cuando la habían anestesiado y cuando se despertó vio vio la mano envuelta con envuelta y al cambiar de al segundo día vio que su dedo en dice que lo habían cortado aquí podía aquí tengo en el vídeo pero es y toda la documentación ha escaso documentado aquí vienen ustedes no sé si con el dedo cortado completamente con el dedo completamente cortado no había ninguna y fue examinado después por médicos palestinos y no encuentran la explicación porque ha sido el dedo cortado la el el staff médico está envuelto en tortura yo hice 400 visitas a cárceles israelíes y tengo documentado que el el staff médico envuelto en tortura envuelto en tortura puedo ahora citar todas las formas como están envueltos en tortura me indican según este escuel chat tal las 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 otras las 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 en la Buenas tardes a todos y a todas. Gracias primero por esta charla, me ha parecido muy interesante. Se nos han puesto los pelos de puenda con los testimonios de torturas y con las situaciones que vivís en Palestina diariamente. Yo tenía dos preguntas. La primera, una cuestión que no tenemos muy clara, es qué hace la ONU en esas situaciones donde los derechos humanos no son respetados. ¿Qué hace la ONU? ¿Qué rol juega? ¿Si se posiciona en alguna situación o no? Y la segunda pregunta. ¿Qué hace la ONU? Y va encaminado un poco a ver cómo tenéis distribuida la comunicación y un poco el sistema político entre Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Si tenéis comunicación entre los tres territorios o no y cómo lo hacéis. La ONU, si ustedes habían escuchado la declaración del secretario general Ban Ki-moon, cuando en la guerra de Gaza los israelíes al principio de la tregua entre la resistencia palestina y Israel. Entonces Israel quería violar la trigua y ha dicho que los palestinos han raptado a un oficial israelí. Y los palestinos han raptado a un oficial israelí. Y los palestinos han dicho que no hemos raptado nada. Podría haber sido matado en la batalla. Y ha violado la trigua. Entonces Ban Ki-moon condenado a un oficial israelí. Entonces Ban Ki-moon condenó a los palestinos y ha dicho que tenéis que devolver al soldado raptado, al oficial raptado, junto a los americanos. Y después de un día, los israelíes han confesado que el oficial ha muerto. Ha sido matado en la batalla y ha sido una excusa para poder atacar a Gaza. Entonces, el secretario general y el presidente de Estados Unidos tendrían que ser ejecutados criminales de guerra. Ese es el secretario general. Ha permitido, en aquel día, la matanza de más de 125 personas en aquel día, casi de era de ellos casi 45 niños y 20 mujeres y ancianos. Entonces, permitió al secretario general la matanza de esta apoyando a Israel y condenando a la víctima, colgando a la víctima. Eso es un cómplice como ellos. Y la otra pregunta que hacía era sobre la comunicación entre Gaza, Cisjordania y Jerusalén, si la hay o no la hay. En la comunicación entre Gaza, yo vivo a cuatro kilómetros de Jerusalén, en Ramallah. No puedo ir a Jerusalén. No puedo. Hay hospitales en Jerusalén, un hospital importante, un hospital árabe importante en Jerusalén para el tratamiento de cánceres. El único hospital que tiene radioterapia para la gente que padece de cáncer. Y la gente en Cisjordania no tiene acceso al tratamiento de cáncer. Si las ambulancias no pueden pasar, los enfermos no pueden ir. A Gaza tampoco tenemos. Si ustedes, parlamentarios españoles y europeos, no pueden pasar. Hay una delegación española, me parece que de parlamentarios, les han devuelto de los israelíes de Ered, del punto militar de Ered. Entonces, no hay comunicación. Si no hay comunicación, hay familias que no pueden ir a su tierra, a labrar su tierra. Tienen que sacar permiso. Chicos no pueden ir a la escuela, que el muro se barra, puertas se barran entre la escuela y la casa. Casas familiares, uno detrás del muro, uno adelante del muro. No pueden. Nosotros, yo voy, en el 2002, 2003, 2004, muy pueblo, lejos, 20 kilómetros de Ramallah. Mi madre vive ahí y no podía ir más que casi siete meses. Siete meses no podía ir porque no podíamos pasar de un pueblo a otro. Un punto que no hemos incidido, yo creo que es la responsabilidad que han tenido también los países europeos en la colonización previa de Palestina antes y después de la Primera Guerra Mundial. Pero hay una cosa que sí me gustaría que me explicara y es si nos podía hacer una valoración del papel, de la influencia de los países árabes vecinos, cómo están implicados, si mantienen relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Porque usted ha hablado de que Palestina solo es muy difícil que pueda hacer algo contra el Estado de Israel. Pero los países vecinos árabes no tienen ningún tipo de implicación. Colaboran con Israel. Gracias. Yo creo que el claro tiene una implicación, los países árabes. Implicación en que si Israel desaparece, ellos desaparecen. La implicación que tienen es en contra de sus pueblos. En contra de sus pueblos. Porque ellos son servientes de Estados Unidos, en contra de sus pueblos. Entonces están implicados, implicados de una forma negativa y conocidos. Jordania tiene relaciones con Israel. Bueno, los países árabes no todos, algunos que están implicados. Incluso están implicados en destruir otros países. De otro tema, por ejemplo, como dice el Estado Islámico, el que está formado por Estados Unidos. Estos grupos legionarios, extremistas, apoyados y formados por Estados Unidos y Israel. ¿Cómo fue Al-Qaeda formada por Estados Unidos para luchar en contra de los rusos? Fueron fundados, establecidos por Estados Unidos. Luego han vuelto en contra de Estados Unidos. Lo mismo, estos grupos que están luchando en Irak, en Siria, en otros países árabes, están formados. Si hay un libro de Hillary Clinton, había escrito un libro, en ese libro dice que nosotros, Estados Unidos, he formado estos grupos extremistas para destruir al mundo árabe. Pero claro, algunos países árabes están envueltos, cómplices, porque quieren acabar con la resistencia. Temen de que esa resistencia llegue a sus países. ¿Nos puede explicar el motivo por qué ha empezado ahora esta guerra que han tenido? Y hay otra pregunta, no pueden vivir todos juntos en paz, porque el pueblo palestino es un pueblo pobre y si dejan las armas y pueden vivir todos juntos, pues podrán tener escuelas, comer y otras muchas cosas. Ojalá. Pero tienen que hacer la paz, todos. Claro, claro. Nosotros pedimos ayuda a toda la comunidad internacional para que haya paz. Eso es lo que nosotros queremos. Explíqueme lo primero que le he dicho. ¿Por qué se ha empezado este follo? La guerra no ha empezado ahora. Yo no he entendido antes. La guerra ha empezado desde el 40 y… Bueno, primero. Primero lo último, porque el otro ya lo sabemos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero, esa guerra no ha empezado antes. Esa guerra ha empezado antes del 48, déjeme terminar. Antes del 48, cuando expulsaron, Palestina era una colonia inglesa, bajo el mandato inglés. Entonces, formaron, facilitaron la emigración de judíos de todo el mundo. Empezaron a ayudarles a formar grupos militantes a los judíos en aquel tiempo. Y expulsaron a los palestinos, junto con los ingleses. Ahora, siete millones de palestinos viven en el exilio. Viven fuera. Y cuatro millones y medio viven dentro. Nosotros no hemos empezado ninguna guerra. Nosotros no venimos ni de Zambia, ni venimos de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de España, no venimos de Inglaterra, no venimos. Nosotros somos los residentes originales de aquella tierra. Y también no queremos las tierras del 48. No queremos. No queremos una parte de Cisjordania. No queremos una parte de Jerusalén. No queremos que cojan todo lo que quieran. Estamos dispuestos, 21 años, negociando. Negociando. Solamente queremos dignidad. No queremos ocupar a nadie. No queremos hacer guerras. Pero, si nosotros estamos ocupados, estamos bajo injusticia, tenemos que defendernos. ¿Por qué ustedes se han defendido? Se han defendido de la dictadura. Ustedes han pasado por eso. 400.000 se excavaron de la ciudad de aquí, ¿no? 400 fueron ejecutados. ¿Han quedado parados? Todas las leyes internacionales permiten la resistencia en contra del ocupante. Ustedes fueron atacados por Napoleón, me parece, también. Aquí se ha quemado la ciudad. Agustina de Araón. En fin, hablamos, los nazis, Hitler, ocupó toda Europa. ¿Qué? ¿Tenían que estar, no resistir? ¿Entonces? No tengo, no tengo, ¿cree usted que no tengo derecho a ir a rezar a Jerusalén? No tengo derecho a ir a ver a mi tío en Jerusalén? No tengo derecho de no estar doce horas en tres kilómetros esperando? ¿No tenemos derecho a que familias, la mitad de la familia vive en el exilio fuera y la otra mitad en Palestina y no pueden verse? ¿Por qué? Cuarenta mil casas fueron demolidas en Cisjordania. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? Gente, niños, niños destrozados en Gaza, en Cisjordania, que en Jerusalén, la gente en Jerusalén no tienen derecho a construir casas mientras los israelíes construyen en todas en nuestras partes, en Cisjordania. Nosotros, yo tengo una tierra confiscada, casi treinta, vamos, más que cien hectáreas. ¿Por qué? No tengo defenderlo, no tengo derecho a tener mi casa, no tiene derecho al que vive en Jerusalén, no tiene derecho a construir una casa y tiene derecho el israelí donde quiera pueda construir, tiene el derecho a matar a tus hijos, tiene el derecho de quemar a las mezquitas, a las iglesias, tiene el derecho a eso. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Todos los días se mueren campesinos palestinos. ¿Sabes? Centenares de miles de árboles se fueron arrancados. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin los árboles? Bueno, alguien que me explique por qué se queman los árboles de los olivos. Los olivos para nosotros representan mucho, es algo simbólico para nosotros. ¿Por qué? ¿Quién me dice y me explique por qué los árboles dañados, los árboles? Ustedes, el que va a Cisjordania, ve todos los días árboles se queman. ¿Por qué? Si hay alguna explicación, en fin, me lo dice. Había otra cosa, por ejemplo, la ONU ya les hace caso a ustedes. ¿Por qué? La ONU no hace caso a nadie. La ONU es un organismo americano. Lo que dicen los americanos dicen porque están apuntados por los americanos. Bueno, allí están todos los países. Allí están todos los países en la ONU, no solo los americanos. ¿Pueden ustedes liberar Gibraltar? No, yo le he hecho una pregunta. ¿Pueden hacer algo? Bueno, dígame qué puede hacer Estados Unidos. Veste vi galdera daude bate mendican eta veste bat torticanes. Usted no arbet e galetuna izuna. Opa, queixo. Hola. A ver, a mí me gustaría saber, en primer lugar, cómo es un día a día para un preso, una presa política dentro de prisión y luego qué tipo de asistencia hace vuestra organización, con qué tipo de perfiles os encontráis. un poco centrando más hacia la labor que emprendéis como organización. Habla de la organización nuestra, en qué condiciones estamos nosotros. Las presas y los presos dentro de prisión. ¿Cómo es la vida de los presos dentro de la prisión? ¿Cómo de asistencia en los seis? Asistencia, primero, cuando salen de la cárcel, cuando salen de la cárcel, nosotros cuidamos de ellos y dos familias. Tratamiento médico, psiquiátrico, psicosocial, rehabilitación vocacional, todo. Por ejemplo, te voy a decir dos o tres ejemplos. gente que sale de la cárcel después de 30 años de la cárcel. Yo tengo relación con un ex detenido, salió de la cárcel después de 27 años. Entonces, este señor, cuando su mujer no la ha podido visitar en 10 años, y cuando salió de la cárcel, llega a eso, vio a su mujer y dice, esa no es mi mujer, esta es mi madre, esa no es mi mujer. No quiso estar con ella porque para ella él ha cambiado y ha cambiado. entonces nosotros lo que hacemos es poder readaptar a esa gente y eso. Trabajamos con ese señor tres o cuatro meses para que haya podido adaptar a su ambiente, a su familia. Otros, por ejemplo, una niña de 16 años, su padre estuvo en la cárcel casi quente años, perdón, estaba su madre embarazada y nació cuando su padre estaba en la cárcel y le agarraba al padre que su hija ella decía que ese no es mi padre. Fíjate, hay un la función familiar se altera y nosotros pues hacemos ese tipo de tratamiento reintegrarles en la comunidad tanto a los familiares como a visitas a cárteles nosotros por ejemplo mucha gente la mayoría de ellos padecen mentalmente lo que hago por ejemplo escribir un informe médico examinarle asistir al juicio militar en fin eso es lo que hacemos un papel yo creo que grande estamos viendo nosotros la tercera parte de la población palestina porque la tortura no solamente se ejerce en cárceles se ejerce en todos los niveles de vida y tienes gente en duelo gente yo he visto gente todos los días recuegen 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 un trozo un trozo de su de su de la víctima han sido bombardeados y atroz a una madre cada día encontraba un trozo de su hijo fíjate el trauma que tiene esta mujer fíjate el trauma tú necesitas una hora o dos horas de tortura puedes necesitar un año o dos años de tratamiento y el 80% de nuestros clientes han pasado por varias traumas se cura de un trauma se cura de un trauma y luego fue es arrestado otra vez otro trauma él sale de la cárcel y luego se le muere un hermano matado ¿entiendes? o otro hermano en la cárcel en fin el 80% de ellos padecen nosotros lo llamamos no el PTSD en inglés post-traumatic stress disorder continuing stress disorder aquí cuando uno tiene una trauma vive en una sociedad está protegido ahí no está protegido sale de la cárcel a la semana o a los dos meses pierde algún querido o el mismo está arrestado otra vez otra vez está encarcelado es el papel que estamos haciendo es un papel muy duro fíjate hacemos nueve mil visitas a visitas a familias tanto la familia como la víctima había alguna otra pregunta sí por aquí últimos minutos rachaldión buenas tardes doctor mahmud quería preguntar primero según los cálculos las estatísticas que tenéis a lo largo de los años de ocupación desde el 1967 hasta la actualidad según las estatísticas que tenéis cuánto es el porcentaje de población palestina que haya sido detenido cuántos palestinos han sido detenidos durante todos los años de ocupación segunda pregunta es acerca si tal como leemos la tortura si la tortura en el estado sionista de israel es una práctica protegida por la ley es decir que el estado sionista de israel deja o practica la tortura y la considera una práctica legal y último punto es acerca de lo que se llama la detención administrativa nos puede explicar por favor esto gracias las estadísticas desde el 67 más que 900 mil casi un millón casi un millón representa la cuarta parte de la población palestina ha sido detenida una vez o más lo que quiere decir el 40% de la población masculina esta es la primera pregunta y la segunda me parece bueno la tortura realmente es una pregunta muy buena el único país del mundo del mundo que legaliza la tortura en el año 1800 en 1987 Israel ha legalizado la tortura una comisión se llama comisión Landau ha permitido el uso de la presión física moderada para sacar información durante la interrogación durante la interrogación el único país en el mundo que ha legalizado la tortura es legalizar la tortura la presión que tú puedes torturar es presión física moderada es legalizar la tortura en 1999 el tribunal tribunal de justicia israelí también ha legalizado de una forma la tortura como ha dicho que la tortura es prohibida pero se permite en casos especiales que se llamaba el tick bomb en inglés que podéis hacerlo en algunas algunas circunstancias es una forma de legalizar a la tortura la tortura está legalizada en israel legalizada eso no se puede negar lo único del país del mundo ahora la tortura se utiliza se utilizan todos los países todos los países no vamos a especificar lo saben ustedes que se utilizan todos los países la tortura de una forma pero no está legalizada no hay ningún país en el mundo que ha legalizado la tortura respecto a la detención administrativa bajo la sospecha o la acusación la sospecha pueden detener como preventivo detener a cualquier persona sin ninguna prueba sin ningún juicio entonces dicen seis meses se puede extender prolongar otros seis hay gente está pasando ocho nueve años sin ninguna sin ninguna justificación nada más sospecha preventivo están y interminable sigue años y años y años y sin juicio y sin juicio el el niño palestino de catorce y quince años en todo el mundo dieciséis años no considera hasta los dieciocho años es niño después de los dieciocho años ya es adulto el niño palestino dieciséis años quince años no se considera niño son leyes especiales de ellos y además a este que lo han cortado el dedo supongamos que hay una indicación médica supongamos no hay el consentimiento de los padres el consentimiento de la persona donde está no hay ningún consentimiento entonces están envueltos en la tortura el equipo médico y el paramedico entonces el niño de dieciséis años tiene cuando durante la interrogación todas las leyes internacionales el CAT y todo esto tiene que ser en presencia de los padres o en presencia de algún abogado eso tienen sus leyes leyes solamente aplicables a los palestinos y no aplicables a ellos mismos en que la ley para demolir casas solamente es la ley aplicable a los palestinos como lo han dicho a la mujer que pide justicia por quemar a su hijo aplicable a los palestinos y no es aplicable a los israelíes el israelí puede construir donde quiera ataque puede construir donde quiera en tisjordania nosotros no podemos construir en nuestras tierras bueno ya es la hora tenemos que ir terminando y a mí me gustaría acabar con un comentario que hacía antes hablando con Mahmoud la pregunta que siempre hacemos de qué podemos hacer nosotros y hablábamos de la importancia de la campaña BDS de boicot desinversiones y sanciones que cada persona de palestina que viene nos insiste en que esa es la única manera real de poder llegar a presionar al gobierno israelí para que esto termine entonces bueno creo que a la salida están repartiendo información al respecto y bueno pues ya sabéis intentar que a ver si conseguimos aquí o no comprar en las tiendas que invierten en Israel e intentar que nuestros gobiernos a todos los niveles pues hagan ese boicot y realmente se trata el Estado de Israel como se trató en su día al sudafricano y se consiguió terminar con el apartheid y bueno pues insistir en la importancia de esa campaña de boicot desinversiones y sanciones eta besterigabe mila esker etortzagatik konea eta bueno renguarte aplausos Gracias.